Me quitaron el contenido de trabajo mío, para darse el contenido de trabajo a los que están sin contenido de trabajo. Y a mí mandarme para otra casilla CCD, que no estaba planificada, y mira lo que han hecho, eso es para tener problemas comunes, eso es para crear el caos, el problema, estos son los trabajadores expuestos. ¿Ya? Gracias. 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 Gracias.